¿Cómo están amigos? Bienvenidos, esto se llama Anecdotario. Hoy ya vieron que el título no está nada chistoso, no está nada bonito. Y tiene que ver con algo muy personal, pero que como que se me vino mucho a la mente, como que estuvo muy presente en los últimos días porque me enteré de varios casos de youtubers que les ha pasado cosas similares como la que a mí me pasó hace muchísimos años. Un par de youtubers, no voy a decir nombres porque no es mi trabajo estarlos ventilando y creo que nunca lo hicieron público, que saliendo de la fiesta se embarraron y destrozaron su carro, que fue pérdida total. Y tiene que ver un poco cuando te desconectas de tu realidad, cuando te sientes medio superman y le puede pasar a cualquier persona. Cuando tú te subes a un ladrillo puede ser porque te sientes como todopoderoso, producto de que te está yendo bien en el trabajo, de que ya eres mayor de edad, de que ya tienes un carro, de que ya te mandas un poquito solo, no sé, de que tienes novia. Así que no es exclusivo de alguien que sea como famoso, de alguien que le pegue la fama de repente en YouTube o en los medios de comunicación, sino de toda aquella persona que pierde piso por alguna u otra circunstancia. No sé qué es lo que pasaba por la mente, qué momento estaban de su vida estas dos personas que les estoy diciendo que tengo en la mente, pero ambos tuvieron una lección. Esa misma lección la tuve yo cuando empecé mi carrera profesional, digamos. Ya les he comentado que yo cuento como carrera profesional cuando por fin me empezaron a pagar por lo que hago. Antes trabajé mucho tiempo de gratis. Pero, por ejemplo, transportémonos a 2004. Yo estaba en cuarto semestre de la carrera, pero ya había hecho lo que les apliqué alguna vez que hice como un concurso y después me hablaron para un casting y entré a un programa con Videgaray, Estaca, Yuriria, Ferri Bacaderón, Fabio, Morris, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo al mismo tiempo estaba estudiando y estaba trabajando. Entonces yo lo que trataba de hacer es que en la medida de lo posible me iba temprano al programa. El programa comenzaba como a las 6 o 7 de la mañana. Entonces me iba temprano para conducir, para presentar mi nota. Y terminando el programa, que era como a las 9 de la mañana más o menos, me lanzaba a la universidad. Estaba en Televisa Chapultepec y la septiembre estaba en el metro Hidalgo. Hay dos estaciones de metro de distancia nada más. Entonces me iba de volada a la universidad. Y entonces estaba estudiando y presentaba exámenes, entregaba trabajos, bla, bla, bla. Y terminando la universidad, en la tardecita, me regresaba a Televisa a hacer alguna nota que ya me habían asignado. Yo siempre pedía que me mandaran a actos políticos en fines de semana. Obviamente de mis compañeros nadie quería trabajar en fines de semana, más que el en vivo que era los domingos en la noche. Y yo era el que decía, yo me lo aviento. Y hacen muchísimas cosas políticas el fin de semana, que era un programa de satira política. Entonces lo que les trato de decir es que me saturé cañoncísimo de trabajo. Cuando no quería trabajar nada más, yo alzaba la mano para poder compensar esa parte. No me pongan nada en el horario de la escuela. A cambio, pónganmelo en la noche, en la tarde, en sábado, en domingo. No hay problema, yo voy. Entonces empecé a agarrar un ritmo entre la escuela y el trabajo brutal. Y además de eso, su amigo y fiel servidor decidió que no quería alejarme tampoco de mis amigos, de la diversión. Pues sí está padre estudiar, sí está padre trabajar, pero también quiero divertirme. También quiero echar desmadre. Tanto con mis nuevos compañeros de la televisora, como con mis compañeros de la universidad. Pues trataba, además de todo eso, salir el fin de semana con ellos, ¿no? El viernes o el sábado, irme de fiesta con ellos. Tuve ese inicio de carrera bastante cómodo para mí, porque me ayudaba a poner mucho los pies en la tierra, que en un momento estaba en un foro con las luces y el maquillaje, y la mamá, y la chava es guapísima, y a la siguiente hora estaba en mi universidad, ahí en la colonia tabacadera, con la banda, con los maestros regañándome si la cagaba, etc. Entonces me hacía poner los pies en la tierra. Sin embargo, en la otra parte pues yo estaba muy chamaco y me sentía superman, me sentía que el ritmo me la super pellizcaba, que tenía energía suficiente para hacer lo que yo quisiera. Hasta que un día salgo de fiesta, fue en escenaria. Era una fiesta de la televisora, pero le dije a un amigo de la universidad que me acompañara. Es uno de mis mejores amigos, que vivía cerca de mi casa. Fuimos a la fiesta, echamos algún trago coqueto, se los prometo, les digo, ahora sí que no son mis papás, como para que yo les esté diciendo mentiras. No estaba pedo, pero estaba cansadisísimo. Tan cansado, que cuando salimos de la fiesta, la fiesta fue en escenaria o en Loreto, no recuerdo bien. Salimos de la fiesta, no sé a qué hora de la mañana, como a las 4 de la mañana, ponte tú. E iba con mi amigo, yo traía el carro de mi papá. Mi papá, esto lo sabe, aunque yo en su momento se lo negué, él lo sabe, traía el carro de mi papá un Datsun, que todavía tiene, padrísimo. Entonces iba en el Datsun, y mi compa vivía muy cerca de mi casa. Entonces yo le iba a dar a Rife a dejárselo. Yo vivía ahí por la Viga Yermita, y mi compadre vivía allá por las playas, Estacalco, no sé. Los que sean de aquí, de la Ciudad de México, saben a lo que me refiero. Ya habíamos salido de la fiesta, ya llevábamos un rato manejando, y mi compadre se empieza a dormir. Pues, pues, él no tenía que hacer nada, ¿no? Pues él iba de copiloto, yo nada más le estaba dando como aventón a su casa. Y en eso, aquí presente, empiezo a cabecear. Pues no te das cuenta, güey. Cuando cabeceas eres súper necio. Dices, no, no estoy bien, ¿no? Y le bajas a la ventanilla para que te pegue el aire, o comes algo, o te pellizcas. Para no hacerles el cuento largo, digo, gracias a Dios, a mí lo que me pasó es que cabeceo, y yo iba sobre la viga. Hay un camellón, los que sepan. Hay un camellón del lado derecho, y del lado izquierdo, pues, obviamente, está la banqueta con edificios, o negocios, o lo que sea. Entonces, no iba rápido. Nada más que empiezo a cabecear, y entonces se me empieza a ir, obviamente, ya haciéndolo consciente, se me empieza a ir el carro del lado, y entonces, porque los astros se alinearon, me voy hacia la banqueta, y la banqueta estaba súper alta, como de este pelo. Entonces, yo le estoy diciendo que iba en un carro muy chiquito, en un Datsun. Entonces, cuando llego a la banqueta, con una velocidad bastante decente, y ahorita van a saber por qué no iba tan rápido, por qué sé que no iba tan rápido, porque cabeceo, como que me voy para allá, y del madrazo de la banqueta con la llanta, pues, me despierto, y entonces, ya saben, es cuestión de segundos, ¿no? Madrazo, abro los ojos, y veo un poste enfrente, y doy el volantazo, y nada más como que alcancé del lado de atrás, izquierdo, a rozar, ¿no? O sea, se rayó cabrón, pero nada más fue como un rozón, no me estrellé de frente, no me estrellé como de lleno. Entonces, gracias a que la banqueta estaba alta, me pude despertar del madrazo, o del banquetazo, y ya, no pasó de ahí, no pasó de que le rompí la madre al ring, y de que pasó como rozando la parte de trasera izquierda del carro. Ya inventé ahí, como que, ay, no, es que se me atravesó un gato, y me dio el volantazo. No pasó de ahí, nada más me orillé, dije, madres, ahí como que fue un jalón de greña cañón. Lo bueno es que no venía tan rápido, lo bueno es que no venía emborrachado, ni nada, no me estrellé con nada, no le rompí, ya sabes, con daños a la nación, es gruesísimo, gravísimo. Este, estamos completos, mi compadre y yo, le hablé a mi papá en la madrugada, le dije lo que pasó, ahí dejamos como el carro, apenas podía rodar una de las llantas, y ya, no pasó de ahí. Y lo más grave es que a mi compadre, le interrumpí el sueño al pendejo, no. Y está gacho, wey, porque sí, ya le dije a mi papá, y mi papá me regañó cañón, me dijo, wey, te quedaste dormido, te dije que no salieras, porque estás muy cansado, porque no puede ser que estés con ese ritmo, y entonces, pues quédate en tu casa, y no, papá, pero yo quiero, no me quiero quitar del gusto de ir con mis amigos, y no sé qué, sí, pero tienes que llegar más temprano, sí, ya sabes, cosas como de chamaco, que te peleas con tu papá, y que discutes, pero todo en cordialidad, porque finalmente lo que estaba haciendo mi papá, era cuidarme, ¿no? Decirme que no la cajeteara, y ya, viéndolo en perspectiva, pues es eso, en mi caso, fue un exceso de trabajo, un exceso de ritmo, que traía, y de necear, que quería de todos modos irme a la fiesta, e ir manejando, entonces, wey, pues ya, en estos tiempos modernos, también en ese momento había taxi, pero aquí hay, ya hay Uber, ya hay amigos que te pueden llevar, ya hay muchas opciones para que no las riegues, y bueno, los borrachazos es fatal, wey, o sea, porfa, no aplican la de yo pedo, manejo mejor, cosas así, porque parece chiste, pero si hay necios, wey, que lo hacen, y piensas que no hay problema, y te estampas, y deja tú, o sea, ya la cagaste con tu vida, ¿no? Eres un pendejo, y lo que te pase a ti físicamente, pues igual te lo estás ganando a pulso, pero, entre las patas te puedes llevar a mucha gente, wey, y puede ser gruesísimo, no solamente una consecuencia de alguna lesión, o algún golpecito, sino puedes perder la vida tú, puedes arrancarle la vida a alguien más, y ha pasado muchas veces, el wey que se estrelló ahí en Reforma con el BMW, hay muchas, muchas malas experiencias que yo les puedo decir, entonces, pues no la caguen, wey, o sea, sí, pásensela bien, sí, enfiesten, enfiesten siempre con amigos, siempre se los digo, pórtense mal, cuídense mucho, enfiesten con amigos, porque si pierdes también el conocimiento, pues vales madre, y entonces, este, estás súper vulnerable, entonces, vayan a fiestas con gente que conocen, no manejen si van a tomar, etcétera, 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 los accidentes, por eso son accidentes, porque no están previstos, nadie tiene planeado tener un pedo en la vida, así que, espero que este anecdotario, te sirva, nada más como para meterte ahí la semillita, de, ah cabrón, puede ser que, este, yo la haya regado en algún momento, estuve cerca de cagarla, eh, no quiero que me pase, nunca he estado muy cerca de esa situación, pero no quiero que me pase, tal vez si ustedes están pensando eso, pues háganlo muchachos, nada más pónganselo ahí, como tenganlo presente, y si la pasaste mal, por favor comenta, dinos tu peor experiencia en ese sentido, para que nos sirva un poquito de lección, y para que nos puedas dar algún consejo, en caso de que nos puedas aportar algo en la vida, porque para eso es esta sección de los anecdotarios, para desahogarme, y que ustedes me den su feedback, su retroalimentación, espero que les haya gustado, y sobre todo que les haya servido, este es el anecdotario de la lata, yo soy Alex Montiel, pasenla chido, suscríbanse, compartan este video, sígueme en el Twitter, nos vemos en el cine, bye. Chau. 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 Chau.